Soy Yolanda Guillén y lo primero es decir que muchísimas gracias a todo este proyecto que está llevando a cabo Diputación con Emma Kume Okumugi Menduán. Encantada de haber estado esta mañana en la radio y de poder llegar a muchas mujeres que, como yo, que empecé hace 15 años a hacer deporte, y mi mensaje es que si yo puedo hacer deporte lo puedo hacer cualquiera, cualquier mujer. Unas zapatillas, salir a la calle, es gratis y sobre todo lo que nos aporta el hacer deporte. Sobre todo no quiero dejar de olvidar lo bueno que es para la salud mental, socializar, en fin, es un abanico de posibilidades que te da hacer el deporte que es que no podemos rechazar, no podemos decir que no. Hay que salir a la calle, hay que moverse.